Entonces vamos a empezar, ¿cierto? Ustedes me dicen, ¿cuál era el enunciado del problema? ¿Se acuerdan? ¿No lo recuerdan? Dos unos consecutivos, ¿cierto? Esa era fácil. Vamos, vamos a... O sea, dos unos consecutivos. ¿Listo? Entonces bien, muchachos, empezamos. Cadenas de tamaño uno. Cadenas de tamaño uno tenemos cero. Y uno. Cadenas de tamaño dos. Cero, cero. Cero, uno. Cero, uno. Y uno, cero. Y uno, cero. Cadenas de tamaño tres. Cero, cero, uno. Cero, cero, uno. ¿Y uno, cero, uno? No, porque no. Cero, uno, cero. Cero, una, cero. Y uno, cero, uno. ¿Alguna más? No, 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 no. Bien, muchachos. Ustedes lo que tienen que observar es la regla de generación. Ustedes en las cadenas binarias, para aumentar un bin, usted va agregando un cero o un uno. Entonces, observemos. A estos señores, yo al principio o al final les puedo agregar un cero sin ningún problema. ¿Por qué? Exactamente, porque son aquellas que no tienen problema, porque si agregas un cero, nunca vas a tener dos uno. ¿Cuáles son relacionadas a esta? Pues todas las que inician en cero. Entonces, de aquí ustedes ven la regla. Tdn es igual a tdn menos uno. Estas corresponden a las que yo les puedo agregar cero. Ahora, ¿a cuáles les puedo agregar uno? Son aquellas que tienen cero. Son aquellas que tienen cero. Si ustedes observan, a estas yo les puedo agregar un uno sin ningún problema. Pero, ¿cómo me doy cuenta quiénes son? Si ustedes se dan cuenta, son las anteriores cadenas agregándoles un cero. ¿Sí lo pillan? Estas cadenas que tenían un cero aquí, ¿cómo se formaron? Si hace dos pasos, yo les agregué un cero. ¿Sí lo pillan? O sea, yo tengo que tener siempre dos reglas. ¿Debo agregar cero o debo agregar un uno? Entonces, en este caso, como yo agregué un cero anteriormente, yo le puedo agregar otro uno. ¿Qué pasa si arrancan en uno? No les puedo agregar uno. ¿Por qué? Porque quedan dos unos consecutivos. Por lo tanto, más Tdn menos dos. Esta es la relación de recurrencia. Estas son aquellas que les puedo agregar uno. Que fueron aquellas que hace dos pasos, les metí cero. ¿Cierto? Y ahí ya formé. Recuerden que las cadenas mineras, la regla de generación es agregue uno o agregue cero. Por eso, siempre se duplica. ¿Qué no entendieron? ¿Qué no entendieron? Td3 es igual a Td2, no es Td1. lo que pasa es que yo para hablemos de la generación de cadenas vamos a lo inicial yo para generar cadenas yo puedo cada paso es un paso recursivo yo cada paso le puedo agregar 0 o 1, aquí puedo sacar 0, 0 0, 1 1, 0 o estoy explicando de forma general luego para generarlas de tamaño 3 agrego un 0 o o un 1, agrego un 0 o un 1, agrego un 0 o agrego un 1, agrego un 0 o agrego un 1, o sea, yo lo pienso es por el tema de la generación de las cadenas las cadenas binarias, dígame al principio o al final da lo mismo da lo mismo, usted verá por donde los agrega ¿sí? no importa siempre y cuando los agregue siempre al mismo lado es lo mismo yo aquí decidí agregarlos al principio o sea, usted los puede agregar al principio o al final da lo mismo siempre y cuando en la cadena de generación siempre con el pp que es al principio o es al final o sea, sea 40 entonces ¿qué pasa? si me entendieron la parte de la generación ¿es clara? ahora ¿qué pasa aquí? listo, yo tengo que mirar ya cuando me ponen condiciones porque vea la relación de recurrencia siempre va a ser de esta manera ¿por qué? porque este 2 realmente es Tn-1 más más Tn-1 ¿por qué? porque la cantidad de Tn-1 ajá, exactamente estas son las que les puedo agregar uno y estas son las que le agregué cero, eso significa que a todas las anteriores les puedo agregar uno y a todas las anteriores les puedo agregar cero para generar las cadenas pues del bit siguiente ¿ya? por eso es que siempre se multiplica por 2 siempre hay 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente cadenas binarias ahora ¿qué pasa? nos toca mirar aquellas que no tienen 2-1 consecutivos eliminemos aquellas que tienen 2-1 consecutivos muchachos callados 2-1 consecutivos esta no va esta no va esta no va esta no va y ya entonces uno tiene que mirar bueno si usted ve que si hay una que no cumpla n-1 no existe más adelante ¿si? o sea por ejemplo aquí esta no va a generar más ¿por qué? porque ya no cumple ¿cierto? este pedazo ya no cumple yo tengo que mirar ahora bueno tengo que debatirme es bajo qué condiciones puedo agregar cero y bajo qué condiciones puedo agregar uno si usted puede ver bajo qué condiciones puedo agregar cero usted observa aquí las de cero que son las más fáciles de ver yo a estas miren las anteriores yo a esta le pude agregar cero a esta le pude agregar cero a esta le pude agregar cero ¿cierto? estas son las anteriores y no las de abajo entonces miren que a todas les pude agregar cero sin problema entonces por lo tanto sale que tdn es igual a tdn menos uno este tdn menos uno me representa a aquellas que les pude agregar un cero ¿si? estas son aquellas o sea miren que yo a las cadenas de nivel dos le pude agregar un cero sin problema para convertirlas de tamaño tres entonces no hubo problema ahora el problema es cuando yo tengo cadenas que inician en uno ¿cierto? pero yo no puedo saber a ciencia cierta cuántas hay ¿cierto? yo tengo que mirar es como la azar si usted ve ¿cierto? observen a esta que les pude agregar uno cumplen una condición muy particular que este inician desde cero observen no esa no se cumple si, si tienen razón si usted ve que las que les puedo agregar yo uno observen las que comienzan en uno yo les puedo agregar bajo la condición de que iniciaran o terminaran si lo quieren por el otro lado en cero pero estas cadenas que yo le agregué cero ¿cómo saco yo el conteo? si usted observa son las anteriores el número de las anteriores que yo les pude agregar cero observen cero cero y cero uno ¿si lo ven? y de hecho aquí de hecho aquí hay un error conceptual de mi parte porque esta va es con esta y esta va con esta de acá ¿si? si lo pillan ¿no? como estoy agregando al principio ya ahí me equivoqué ¿si? entonces como agregué un uno cero ¿cierto? y acá ¿si lo ven? entonces observen a esta señora le pude agregar cero y a esta señora le pude agregar cero y posteriormente le pude agregar un uno o sea que agregué un cero y después agregué un uno ¿cierto? y ya este uno lo puedo agregar sin problema por lo tanto sale más tdn menos dos si usted observa cinco es igual a tres tres más dos si usted hace las de cuatro cinco y seis se da cuenta que la misma regla se cumple siempre lo mismo mirar a quienes le puedo agregar cero y a quienes les puedo agregar uno eso ya es de lápiz 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 hay más ejercicios del semestre pasado ¿la han revisado los videos del semestre pasado? ¿con qué tiempo? vengan a darle tiempo discreto muchachos vengan a darle más tiempo a este curso ¿y el parcial de qué? no, yo no no, lo que pasó en FDP o sea, yo en FDP yo les dije en FDP no, fue una entrega de un trabajo fue una entrega de un curso realmente no, no, fue o sea, fue algo que ya habían hecho ¿yo están hablando a mí del parcial mío? no entonces pero ustedes lo hicieron con William Roldán aunque lo que yo leí con el profesor es que ese correo llegó a mediodía no, pero pero presidía ya la tenía mañana muchachos a mí si me ponen a repetir o sea, yo primero armo un bonche y está siendo grabado primero armo un bonche porque es un irrespeto para uno como docente o sea, yo respeto las presidías ¿sí? o sea, yo soy respeto no, el correo llegó a mediodía yo llego el correo llegó a mediodía yo no tengo ningún problema con la flexibilidad llega un correo con flexibilidad listo, hay parcial pues el parcial de la plaza yo no tengo ningún problema a mí lo que me saca de quicio es que llegue un correo cuando ella está haciendo la actividad o cuando ya la ha hecho entonces muchachos yo de ahí yo de ahí yo no sé o sea, yo de los zapatos del profesor me llegan a decir algo y yo armo la de Troya porque es que es responsable de la universidad avisar a tiempo pero la arma con los estudiantes o la arma con... no, yo primero allá en Villa ah, primero allá claro ya después con los estudiantes muy bien no muchachos es que es injusto porque es que uno gasta tiempo haciendo un parcial gasta tiempo aplicándolo y gasta tiempo calificándolo para que después te digan no, el parcial no valía porque es que había una flexibilidad que se envió el tiempo pasado ¿no les parece como que es un poco es un poco irrespetuoso con el docente con los estudiantes también sí, pero porque o sea, la flexibilidad yo no tengo ningún problema si llegó el domingo a las nueve de la noche es listo o sea, es tarde pero está llegando antes de antes de que se aplique pero uno llega aquí y uno está feliz en el parcial y cuando llega un correo salvaje ahí un correo salvador salvaje sí